Hey que tal amigos de YouTube, bienvenidos como siempre y una vez más a un nuevo video del canal de Juanchi Vox Bienvenidos solamente a un video en el que vamos a estar hablando de Instagram Instagram en los últimos días ha metido el soporte para el modo obscuro, modo dark, modo noche como quieran decirle En los dos sistemas operativos principales que manejan nuestros smartphones como lo son Android 10 Y lo que viene siendo iOS 13 para los dispositivos obviamente de Apple Ha metido el soporte, ya está disponible, vamos a ver como se ve, vamos a ver como activarlo Vamos a ver también en Android que requisitos se necesitan Y obviamente los pasos para activarlo como tal en este pequeño video Información extra como el tipo de ahorro de batería que vamos a tener en algunos dispositivos que poseen Por ejemplo pantallas OLED y bueno cositas extras, cositas que podríamos considerar como detalles acerca de este modo Así que vamos a este nuevo video chicos, gracias por estar nuevamente aquí y bienvenidos Si aún no estás suscrito a este canal te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones La verdad, no te arrepentirás Y bueno chicos, ya estamos dentro del video Primero comentarles que este modo no es un modo nativo de la aplicación Es decir, que si nosotros entramos a la última aplicación o a la última actualización de Instagram Nosotros no vamos a poder activar dicho modo nocturno desde ahí Sino que es un soporte que trae para los sistemas operativos de Android 10 y iOS 13 Estos ya incluyen de manera nativa dentro de su sistema Una opción de modo oscuro o nocturno en general para su sistema Sea en el caso de Android 10 y iOS 13 como tal No vamos a encontrar dicha opción dentro de Instagram en su última versión En cuanto al caso de Android Únicamente vamos a poder gozar de esta función Si poseemos dispositivos que contengan Android 10 Esa versión de dispositivo, esa versión de sistema operativo, perdón Contendrá el modo oscuro como tal de manera nativa en el sistema Por aquí les voy a dejar algunas capturas de cómo activarlo En caso de que ustedes tengan dicha versión Y obviamente ya puedan probar este nuevo modo nocturno de Instagram Pero la cosa no termina ahí para la gente de Android Lo que pasa que Android si bien ya tiene el soporte del modo nocturno en su última actualización Todavía no lo libera en todas las partes del mundo Será por regiones, me imagino, irán poco a poco Pero tú ya puedes probarlo ¿Cómo vamos a hacerlo? Simplemente metiéndonos a la Play Store Yéndonos al apartado de Instagram Y yéndonos a la parte de abajo Donde se encuentra el acceso a beta O sea, para ser un usuario beta Para gozar de las pruebas beta que meta la aplicación y demás Vamos a la Play Store, buscamos Instagram Bajamos un poco en lo que viene siendo el apartado de la aplicación Y nos unimos al programa beta Descargaremos una aplicación de Instagram Que si bien está en beta, es más actual que la oficial Que ya está, bueno, que nos ofrece la Play Store de manera directa Eso hará que hoy, cuando estés viendo este video Ya puedas gozar de la función Obviamente si estás viendo este video ya luego Me imagino que ya estará en la oficial Y no será necesario estar en el programa beta De usuarios de Instagram en la Play Store En cuanto a la gente de iOS Básicamente es lo más sencillo del mundo Es entrar igualmente a iOS 3 Tener instalado obviamente Entrar al apartado de ajustes Entrar al apartado de pantalla Y activar el modo obscuro Igual dejaré, bueno, algunas capturas por aquí Para que puedan verlo Y, bueno, obviamente tengan la pauta de cómo hacerlo Y obviamente tener la última actualización de Instagram A continuación vamos a pasar a ver unas Bueno, un apartado o unas tomas Del modo nocturno dentro de la aplicación Y bueno chicos, estamos en la pantalla De mi dispositivo de iOS En esta ocasión con iOS 13 ya Modo claro, modo obscuro activado De manera nativa en el sistema operativo Y vamos a redirigirnos a la aplicación de Instagram Para que ustedes vean Cómo se visualiza el modo nocturno En lo que viene siendo esta aplicación Como estamos viendo acá La verdad está muy bien logrado Está muy bien hecho Las letras, los textos Se convierten obviamente En un color blanco Y lo que viene siendo el fondo Como tal de la aplicación Se convierte en un modo oscuro Bastante bien logrado Y que, bueno, nos va a dar la sensación De más comodidad Si nosotros utilizamos la red social En condiciones de poca luz La verdad a mí me ha gustado el diseño Me ha gustado Como lo han dejado En Android es prácticamente lo mismo Obviamente salvando las distancias De colocación de iconos Y ese tipo de cositas Que obviamente la aplicación cambia En el sistema operativo mencionado Y bueno, cositas como la de ahorro de batería En caso de dispositivos Que tengan la pantalla OLED en iOS Va a ser notable Va a ahorrar energía Si nosotros tenemos activado El modo nocturno Si tenemos dispositivos Como el iPhone X, XS En adelante Que poseen obviamente Pantallas OLED El mismo caso de Android Si poseen este tipo de pantallas Va a ahorrar energía Tener nuestro dispositivo Con el modo de Instagram Nocturno activado Bueno, en cuanto a la instalación Y todo esto Me imagino que en los próximos días Será más normal en Android Para el tema de que no tengan Que utilizar la beta de la aplicación Es cuestión de tiempo Que lo vayan soltando Sin embargo Android 10 ya tiene el soporte La aplicación va a salir 100% con el modo nocturno Y ahora si Viene la valoración De parte de ustedes chicos Que tal les parece El modo nocturno de Instagram Creen que es necesario Creen que se demoró mucho No se Que les gustaría ver más Por ejemplo Yo una de las aplicaciones Que necesito O urgentemente Que tenga el modo nocturno Es Whatsapp Y yo no se por que No lo sacan Ya teniendo La facilidad obviamente De tener En los sistemas operativos El sistema de Bueno De modo nocturno Es muy fácil que lo saquen Así que vamos a ver Si la gente de Facebook Que es propietaria de Whatsapp Ya obviamente Nos mete ese modo en Whatsapp Que Que ya es muy necesario Telegram lo tiene Que Telegram Ojo eh Telegram Es una muy buena aplicación Chicos Este es el video Acerca del modo nocturno De Instagram Hemos visto como activarlo en Android Como activarlo en IOS Vemos como se Ve Valga la redundancia En IOS En este caso Es prácticamente lo mismo En lo que viene siendo Android Así que pues este es mi video Acerca del modo nocturno De el nuevo Instagram Por decirlo así Nuevo Se ha tardado mucho En realidad Pero bueno chicos Decirles que muchísimas gracias Por todo el apoyo en los videos Decirles también Que ya estamos de vuelta en el canal Había unos problemas en mi país Que no me dejaban subir videos La verdad estaba un poquito Ahí reprimido acerca de eso Pero bueno chicos Muchísimas gracias Recuerden seguirme en Twitter En Instagram En Facebook Que estoy haciendo directitos En mi canal de videojuegos Donde estoy subiendo a Code Mobile Call of Duty Minecraft En fin Unos jueguitos ahí bastante interesantes Si gustan pasarse Y conmigo será hasta la próxima ocasión Chicos Yo soy Juanchi Vox Chao